Hola hola, acompáñame a armar este ramo de rosas eternas con peluche Empezaremos con el armado, necesitaremos un peluche, tres rosas del color de su preferencia estas son rosas eternas, también voy a estar utilizando medio círculo de cartón como pueden apreciar exactamente en el vídeo y también voy a usar un paliglobo y ahora sí empezaremos con el armado de nuestro ramo, lo que voy a hacer será sujetar con ayuda de un hilo pabilo mi paliglobo por en medio del peluche de esta manera y como pueden ver con esta técnica el peluche ha quedado súper sujetado ahora lo que haré será colocar el medio círculo de cartón que realicé lo estaré colocando de esta manera no les dejo medidas ya que dependerá del tamaño de su peluche pero es así la forma correcta en que debe quedarles ahora para cubrir ese cartoncito estaré utilizando una cartulina amarilla para que se vea mucho más bonito y prolijo lo siguiente paso estaré colocando mis tres rosas eternas son rosas de listón amarillo que realicé las iré acomodando una por una de tal forma que quede como un ramito y es así más o menos como nos va a ir quedando ahora sujetaré la parte inferior de este ramo para esto me estaré ayudando de cinta ahora vamos a darle formita y también un poco de relleno con la ayuda de nuestro papel celofán en este caso yo he cortado el papel celofán en cuadrados grandes y estoy como corregando este papel por la parte de en medio de mi cuadrado para que me quede de esta manera luego voy a pegar este papel celofán en el cartón como pueden apreciar y es así como debería ir quedándoles yo lo estoy pegando con la ayuda de silicona también estaré colocando papel seda o papel china yo voy a utilizar un color blanco para que pueda resaltar mucho más mi ramo y lo voy a sujetar con la ayuda de cinta y realizaré este procedimiento de tres a cuatro veces aproximadamente y como pueden ver el vídeo así nos va a ir quedando ya nuestro ramo está tomando la forma que necesitamos ahora lo que haré será utilizar un forro para mi ramo lo voy a ir colocando de esta manera uno tras otro para poder darle la terminación en puntas que es lo que estoy buscando para sujetarlo me estoy ayudando con cinta doble cara y es así como nos va a quedar miren qué bonito para cubrir la parte inferior y tapar lo que son estos palitos junto con el paliglobo voy a estar utilizando papel cedita que he doblado en forma de abanico y lo voy a sujetar con cinta la parte sobrante del paliglobo la voy a estar cortando y colocaré la última capa de papel cedita con ayuda de una cinta y con esto habré cubierto los palitos en su totalidad solo tengo que arreglarlos y ya luego también voy a estar colocando papel celofán lo voy a sujetar súper bien y miren qué bonito nos está quedando ahora colocaré una cinta de esta manera y luego colocaré este moñito este lacito que le da ese toque especial al ramito para dar mucho más volumen estaré colocando papel cedita por todo el alrededor de nuestro ramito también colocaré un poco más de papel celofán yo todo lo estoy pegando con ayuda de silicona y por último estaré colocando esta mariposita dorada que está en tendencia a mí me encanta y bueno como verán este es el resultado final así es como quedó este ramito con tres rosas eternas incluyendo peluche estoy amando los resultados se ve súper bonito súper tierno y sobre todo muy delicado así que no dudes en hacerlo y darle un bonito detalle a tu personita especial estoy segura que le va a fascinar si lo hacen no olviden tomarle una fotito y etiquetarme en mi cuenta de instagram también no olviden suscribirse a todas mis redes nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima